En estos días se fue un pastuso por allá por del médico Entonces se fue otro pastuso a acompañarlo Dice, bueno compadre, vamos, son del médico que Yo me hice tomar una radiografía y necesito saber cómo está mi cuerpo Dice, ah, camino, lo acompaño Se fueron para allá cuando le mostraron la radiografía Le dice un pastuso, es que, mira esa radiografía, pendejo Dice, ¿qué pasa? Dice, hay muestra que tenés un muerto por dentro